Todos quedamos sorprendidos evidentemente con esta noticia porque involucra a un jugador que muchos conocíamos y que la verdad en esta circunstancia no esperábamos tenerlo en cuenta. Estamos con Guillermo Vega, quien es el abogado de Sirigliano, y también con la familia. Arriba tenés amigos, familiares, vos sos el primo de Ezequiel, que nos van a hablar un poco de Ezequiel, de la otra parte que nosotros no conocemos. Doctor Vega, en primer lugar, ¿cuál es el estado de su defendido? ¿Va a declarar? Mi defendido va a declarar en el día de hoy, posiblemente lo haga después del mediodía, porque estaba interviniendo la UFI 7, la UFI 7 se acaba de declarar incompetente, pasó la causa a la UFI 6, esto retrasa un poco el trámite. Nosotros ya fuimos propuestos por la familia como abogados, en pocos minutos creo que lo vamos a ver a Ezequiel, a partir de ahí vamos a tomar conocimiento de la causa, a partir de las pruebas que haya en la causa, yo le pasaré la información que hay. Sabemos que hay una tenencia de arma, también sabemos que nuestro detenido viene padeciendo problemas psicológicos desde el año 2015, con una angustia y depresión muy grande, a partir de su partida de River Play. Todo esto fue ocasionando que él entre en estados de pánico, angustia, ha sido tratado, ha sido medicado. Por suerte tenemos una familia muy contenedora, como podrá ver, su familia está siempre al lado. Acá lo que sí quiero que quede claro, acá no hay ningún hecho delictual en cuanto a peligros por un arma, y que el chico salió con un arma justamente a ocasionar algún delito, ni a poner en peligro la vida de terceros. ¿No hubo un intento de robo? No, 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 eso se lo puedo asegurar que no. No hubo ningún intento de robo, no hubo ninguna violación de domicilio. Bueno, eso por supuesto con el transcurso del expediente lo vamos a aprobar. Sí quiero que quede muy en claro que acá no hay un peligro para terceros, ni que el chico salió con un arma justamente a cometer ningún delito. ¿El disparo que hizo producto de qué? No sabemos si hubo un disparo todavía porque no pudo ver el expediente, tampoco sabemos si hubo un disparo ocasional o no, y también el temor nuestro era justamente si había algún peligro para él. ¿Cuál vez estaba el tratamiento psiquiátrico? Actualmente no estaba en tratamiento, pero sí había tenido un tratamiento y él había sido medicado, estaba sufriendo una gran depresión, esto es lo que nos dice toda la familia, y bueno, la familia por suerte está toda acá y siempre conteniéndolo. ¿No había estado de alta, digamos, del tratamiento, sino que lo habían abandonado? Sí, en realidad no había un tratamiento, un seguimiento constante, nosotros por supuesto vamos a poner nuestros peritos de parte, psicólogos, psiquiatras, que puedan un poco dar luz a todo esto de lo que está sucediendo y un poco darle luz a su señoría, a los fines de resolver su situación. La situación real de Ezequiel, ¿qué es lo que viene padeciendo? ¿Cómo son los días? Nosotros conocemos a Ezequiel, digamos, el público lo conoce a Ezequiel como un gran jugador y nosotros como familia lo conocemos como una gran persona. Ezequiel, toda su vida se dedicó a su familia, a la gente, a los amigos, de hecho nunca quiso dejar su barrio, nunca quiso dejar sus amistades porque él es una persona completamente ajena a lo que es la fama, la fortuna, el dinero, eso no va con Ezequiel, él no es Ezequiel, Ezequiel es otra persona, Ezequiel es una persona buena, compasiva, es una persona que permanentemente busca ayuda. El problema de él nace, digamos, con un desarraigo del club que lo formó, del club que, digamos, lo levantó y lo puso como capitán, como estrellato, como figura a futuro y de repente las respuestas, los malos tratos, la no contención hizo que él cayera en un pozo depresivo. No es fácil para un chico de 20 años, 21, estar en una situación donde todos te alaban, todos sos un genio, un fenómeno, sos un ídolo y de repente sos la peor persona que hay en el planeta. ¿Nos pasan con...? ¿Depresión? Es una depresión que con el transcurso del tiempo, para la familia, para los amigos es muy difícil que una persona depresiva pueda tratar de manejar esos momentos. Entonces, por medio de contención de la familia, de los amigos, fue levantando, fue sintiéndose más fuerte, fue pudiendo tener contrato con otros clubes y demás. ¿Él quería volver a jugar al fútbol en su país? Sí, sí, él en realidad lo que quiere es, digamos, en sí hoy, hoy como persona, él quiere estar tranquilo, que está bien, quiere ser feliz, quiere estar con su familia, con sus hijos y tener lo que tuvo siempre, la contención de todos. ¿Cómo está de ánimos él ahora? Y hace dos días no para de llorar. ¿Cayó en cuenta de lo que pasó? No lo sabemos todavía. ¿Pero el arma? ¿Dónde creen que sacó el arma? ¿Y con qué intención? Yo, desde que me criaron mis tíos, jamás vi un arma en la casa de mis tíos, jamás nadie tuvo un acto de violencia en la familia, o sea, no podemos entender todavía. Y es lo que tenemos miedo, porque hace tiempo que viene teniendo estos altibajos, que tratamos de contenerlo, que tratamos de ayudarlo, de acompañarlo, pero nos fuimos dando cuenta que tuvo momentos de cosas, de personas de no estar en sus cabales, como de repente levantarse, salir a trotar y correr por ocho horas seguidas sin parar. Entonces, eso fue alarmando aún más a nosotros para tratar de ayudarlo, pero es muy difícil, es muy difícil, sí, sí. ¿Se complicó con el amor del papá y también? Eso, digamos, que potenció, digamos, su angustia, ¿no? Porque tiene dos hijos, tiene dos hijos, sí. Pero nada, nada, estamos acá para acompañarlo y esperar que se resuelva de la mejor manera posible, que él tenga, que pueda hacer un tratamiento como corresponde, como necesita él y muchos que están... Es difícil para un jugador de fútbol continuar un tratamiento, porque hoy estás trabajando acá, mañana trabajás en otra provincia, mañana trabajás en otro país y no es fácil en ese sentido. Por momentos él iba a buscar el tratamiento, por momentos lo dejaba, por momentos continuaba, por momentos pedía ayuda a la familia y así es como hasta hoy se venía manejándose bien. Aparte, un chico formado de los ocho años en River, o sea, hizo el colegio, fue becado en River, o sea, era un chico puramente de River. Yo creo que la caída esa para él fue muy grande y bueno, y justamente lo que vamos a intentar hacer como defensa es un poco que esto pueda ser visualizado por el juzgado y que también el juzgado tome las medidas que para nosotros debería tomar, que no es una detención, porque eso no va a ser más que agravar su condición. Lo que más pueda decirle, en estos momentos él está con una aprehensión, la fiscalía, no sé cómo va a continuar el tema con la fiscalía 6, nosotros todavía no hemos tomado contacto con el expediente y recién ahora voy a tomar contacto con él. Él va a declarar, sí, sí, va a declarar y va a decir la verdad de todo lo sucedido, no tenemos nada que ocultar. En la casa donde lo encontraron no faltó nada, él no rompió nada. En la casa no faltó nada, no hay ninguna violación de domicilio y quiero aclarar algo, esto es a una cuadra de la casa de la hermana y a tres cuadras de la casa de él, lo conoce todo el mundo. Él no va a ir a robar ni a hacer ningún hecho ilícito a dos cuadras de su casa, es una persona muy conocida en el barrio, aparte no es cualquier persona, es una persona que fue capitán de River Play, o sea, es conocido. ¿Cuál es la situación podría quedar detenida? ¿Qué es lo que espera? Yo creo que el juez puede hacer una morigeración y bueno, hacia eso va a ir la defensa, por supuesto. ¿Se comunicaron con el entorno del jugador? Conmigo no, pero no sé con la familia. ¿Con la familia? Tampoco, no hay nadie. ¿Ustedes identifican a alguien en River como que le hizo algún tipo de perjuicio a él? En realidad son las decisiones que toman estos clubes, estos lugares, donde tienen la posibilidad de ayudar a todo este tema, digamos, porque no solo le pasa a Ezequiel, ya conocemos varios casos de grandes jugadores, de grandes personas que terminan mal porque se toman malas decisiones, porque no se lo ayuda y no se lo acompaña. Todos sabemos que los clubes cobran un derecho de formación, pero a la hora que necesitan que esa persona haga un tratamiento y se lo siga y se lo acompañe, no están. Eso es lo que nosotros queremos remarcar.